Isabel estará al borde de la desesperación ¡El hombre que amo no me quiere! ¡A mí tampoco! Florencio confesará lo que siente ¡Que no he dejado de amarla ni un minuto! Y Facundo podría perder a su gran amor Perdóname, por favor Así no van a funcionar las cosas Este martes